La unidad de rescate de fauna silvestre de Tlajomulco cumplió un año de operaciones y a la fecha ha rescatado un total de 1,056 ejemplares de distintas especies que entraron en zonas urbanas probablemente en busca de alimento. El presidente municipal interino de Tlajomulco, Carlos Jaramillo Gómez, manifestó que el propósito principal es rescatarlos para conservar su vida y su integridad, retornándolos a su hábitat. Se reubicaron una ratonera oliva, un tlacuache, un zorrillo, 10 tortugas casquito, una lechuza, un garrobo, dos caracara, una chirrionera y tres alicantes. Con una plantilla de personal conformada por seis biólogos y dos médicos veterinarios especialistas en fauna silvestre, la unidad ha prestado apoyo para el rescate y resguardo de fauna en otros municipios, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Las reubicaciones de ejemplares de fauna silvestre se llevan a cabo para mantener el equilibrio de los ecosistemas en un hábitat adecuado para cada especie, al tomar en cuenta la altitud, la flora y la fauna del lugar. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.